Andale y te busca tu tio Rafa Allá, por allá te va a abrir Hola muchi Como estas? Estas pasando bien? Si bien, saludos bien Al que le dijiste feo ahorita Al que me dijiste que estaba bien horrible Por que me dijiste eso? Se te rio? Estas aias que le era? Mira Buenas tardes Buenas tardes Muy bien, como esta usted? Es mi novia Hola que tal? Hola Rigo Soy hija de los nietos Mira abajo Ah cabrón tienen estos? Mírala Hola Monti Como estas? Hola Monti Hola Monti ¿Qué onda? Hola Hola Monti ¿Qué onda? Hola Monti Tu eras Rosana ¿Va a ir a su hermana? Yo voy a venir a mi hermano ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuándo han llegado? Buenas noches mi cabra Y se quedaron ahí con un camarita Si Ajá Buenas Pásale 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 a los barrios Pásale a los trafiados A los barrios y a los trafiados ¿Te gusta? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero en la sopita ¿Qué onda? Sí, lo que dijo No, 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 no ¿Por qué? Ni me peiné Te quedo bien guapa Mira mi que va de peinada que tú Andamos igual de peinada Se peina como tú ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Sí, ahí Por el sol Casi no se Pues pásenle Vente de ahí Vente de ahí Para que pasen a los perros Pásale con tu tío Rafa Dile que te ayuda a subir ahí ¿Te ayudo? Vente, yo te ayudo Es que no ve bien Ah Para saludarla ¿Por qué algo no se aceleró? Sí Eso Vamos 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 a robar el carro aquí andando, ¿no? Sí Vente, Monti Pásale, pásale No hay escalón Ya no hay escalón No hay escalón, no se va a comprar Pásale con cuidado Eso ¿Qué tal con nieto, eh? No, ni idea Ni me imaginé Ni me imaginé Menos tan grandulón Es mi único nieto Yo ya quiero nietos Pero mis hijos no se animan ¿Tan chiquitos los dos? ¿Quién? Porque a él es el más grande No, ya puede No, pues el 17 No, pues el 17 Ya pueden Pero apúntale, Rafa, ahí arrímese Ajá, sí, pues digo Para que no me vean tan grandotas Sonríe, mija Sonríele a la cámara Ay, toda bonita Muy bonita ¿Cómo eres? Están sofocados ya Bien Bien Ok, ya me quieres ahorita ¿Cuándo se las tú es? 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 Sonríele acá a la foto, mija Acá, voltea para la foto Sonríente ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién más tiene fotos? ¿Y las fotos? No, mi amor ¿Qué? ¿Y tú? ¿Tú sí? Está al tamaño del nieto, creo Tú también Voy a ir contigo No, 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 no No, no, no